Te adoramos Padre Amado La vida de los cristianos es muy alegre La vida de los cristianos es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando Alegre cuando escucha la palabra del Señor La vida de los cristianos es muy alegre La vida de los cristianos es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando Alegre cuando escucha la palabra del Señor Al amar tu nombre Señor es hermoso Y por eso te cantamos Con la voz, con la voz del Espíritu Santo Aleluya La vida de los cristianos es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando Alegre cuando canta, alegre cuando Alegre cuando, alegre cuando caña la palabra del Señor La vida de los cristianos es muy alegre Alegre cuando es muy alegre La vida de los cristianos es muy alegre Alegre cuando canto, alegre cuando, alegre cuando escucho la palabra del Señor Alegre cuando canto, alegre cuando, alegre cuando escucho la palabra del Señor Conocí a través de la música, con un señor, la voz del Espíritu Santo Voy a hermano Orlando, a deslizar, desde el teclado, para Cristo Alegre cuando canto, alegre cuando, alegre cuando escucho la palabra del Señor